Doctor Uribele, habló usted de una planta de sacrificio animal. ¿Ya podemos hablar de inversión y cuál es el proyecto en concreto o el que está usted y que tiene sobre la mesa? Sobre la mesa lo único congreso que tenemos es que yo sé que sería un excelente negocio para el municipio de Sagazú. Nosotros estamos pensando en una planta de sacrificio para bovinos y para porcinos. Que de bovinos tenga una capacidad para llegar a sacrificar diariamente mil cabezas de ganado. Yo esto lo dije y lo comenté muchas veces durante la campaña. Tengan ustedes por seguro, y hago una apuesta con los que quieran, de que muy pronto el frigorífico de Guadalupe lo van a cerrar. Cuando cierren el frigorífico de Guadalupe, todo el ganado que viene del sur del país, de todo el Capetá, de todo el Huila, de todo el Tolima, de toda esta zona inmensa que tiene el departamento, que tiene el país, perdón, es una zona donde se produce, hay muchísima ganadería, ¿sí? Ese ganado pasa a escasos metros del centro del municipio de Sagazú y lo llevan a sacrificar a Guadalupe. Ojalá que Sagazú tenga esa planta de sacrificio antes de que nos cierren, antes de que cierren Guadalupe. Porque podríamos sacrificar la totalidad de ese ganado aquí en el municipio de Sagazú. Eso tiene una inversión alta. Yo estoy pensando, y siempre lo he dicho, en una alianza público-privada. Donde el municipio coloca el terreno, colocamos unos pesos y vamos a negociar ahí qué porcentaje vamos sobre esa planta de sacrificio que vamos a votar en Sagazú. Pero ¿qué es lo más importante para el municipio de Sagazú? Lo más importante para nosotros es el impuesto de huello. El impuesto de huello, le dejo la tarea para que lo pregunte el periodista, ¿cuánto se paga hoy en día por el sacrificio? No por el faenamiento del sacrificio, sino por el impuesto de huello. Si nosotros matamos mil reces diarias en Sagazú, ¿cuánto vale el sacrificio de cada reces? Multiplíquelo por 30 días, excelente, excelente. Y multiplíquelo por 300 días al año, no los 300 días, porque pronto hay un domingo, un festivo que no se sacrifica. Eso nos representa una suma anualmente supremamente importante para las finanzas del municipio de Sagazú. A eso es que yo le apuesto, a ver cómo podemos mejorar esos recursos del municipio de Sagazú. ¿Estamos hablando de una inversión de cuánto? Yo creo, la verdad es decir, aproximadamente yo creo que eso puede estar por encima de los 40 mil millones de flores. La planta que nosotros estamos pensando con mucha visión futura. Esa planta se puede iniciar con una capacidad de 500 reces, queda programada para que en una segunda etapa, cuando ya estemos viendo que llegamos a las 500 reces diarias, que de manera inmediata en menos de un año y medio, se pueda duplicar la capacidad para poder tener mil reces sacrificadas diariamente en el municipio de Sagazú. ¿Esa planta va a quedar en dónde? Bueno, lo más posible es que quede en Quebrajacho. Estamos revisando, como te digo, los terrenos. Yo estuve el sábado pasado haciendo un recorrido. Estamos elaborando los estudios topográficos y estamos mirando si la podemos involucrar en todo ese terreno que tenemos en Quebrajacho. Hace 20 y pico de años, cuando hicimos el proyecto de Quebrajacho, la planta de sacrificio estaba proyectada para construir en Quebrajacho, lo mismo que la central mayorista de Abastos. Ahí tenemos el terreno que se le entregó en donación al SENA para que construyera sus nuevas instalaciones, pero estamos mirando a ver cómo podemos ajustar el proyecto que nos pueda caber en ese terreno, que es una vocación agrícola que tiene, ecuaria, donde podemos desarrollar estos proyectos. ¿Cuándo se puede decir, señor alcalde, que ya tenemos, hay planta para refugio de la suba? ¿Hay qué, perdón? Planta, la planta de sacrificio. No, yo creo, la verdad es decir, mire, este año fácilmente se nos puede ir en lo que tiene que ver con la estructuración del proyecto, empezar a abrir la propuesta de la alianza público-privada, a ver qué personas están interesados, quiénes se presentan. Yo creo que hacia finales de este año podríamos estar pensando en tener ya estudios, diseños, tener la cuantía y estar invitando a las personas que estén interesadas de formar parte de esa alianza público-privada. Todo tiene su tiempo, todo tiene su demora en el sector oficial, no tenemos los recursos en este momento en el municipio de Fusagasugá. Yo lo he dicho en todas mis reuniones, creo que me volví cansado en Fusagasugá. Dicen, el alcalde ya no sabe si nos decís de qué, cuáles son los recursos que tiene el municipio de Fusagasugá. Yo en todas mis reuniones le he dicho, es que la verdad, los recursos con el cuento del municipio de Fusagasugá son los recursos supremamente escasos. Tú me has oído el cuento en varias reuniones, no quiero repetirse los oyentes. Es que la inversión que yo tengo para este año como alcalde de Fusagasugá, para atender todos los compromisos de mi municipio, son 48 mil millones de pesos. Hay que manejarlos con mucha austeridad, con mucha honestidad, con mucha transparencia, a ver cómo nos ríe esa plática para poder hacer la mayor cantidad de obras que requiere el municipio. Gracias.